Miles de bolivianos se movilizaron en La Paz para pedir cambios constitucionales que permitan al presidente, Evo Morales, postularse para un cuarto periodo presidencial en 2019. Morales, el primer presidente indígena boliviano, ha estado en el poder desde 2006. Sus simpatizantes aseguran que necesita más tiempo en el cargo para consolidar su programa de reformas sociales. Una propuesta para enmendar la Constitución para permitirle al presidente presentarse a la reelección fue rechazada en un referendo el año pasado. La oposición afirma que debe respetarse el resultado. Si se permitiera la reelección de Morales y ganara en las elecciones, su periodo presidencial terminaría en 2025. Para entonces cumpliría 19 años en el poder.